Y todo el grupo con las manos arriba Miren quien llego José Luis Marquina Pero que chévere Chopercito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si no llamo ella no viene Siento que me desespero Si no llamo ella no viene Me dicen que no me quieres Me cuentan que no me amas Dice la gente ¿Para qué quiero esta vida? ¿Y a para qué? Sin tu amor no valgo nada ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué, para qué, para qué? Sin tu amor no valgo nada Y las manos arriba Y las manos arriba ¿Cómo dicen? Oye, Joseph Jara Seguimos, seguimos con la carada Estos son los ejidos de José Luis Marquina Así, así, así Estudios Aire Aquí estoy, aquí me tienes Aquí estoy, aquí me tienes Enamorado Enamorado En tu puerta ya Sin saber que tú Me quieres a mí Enamorado En tu puerta ya Sin saber que tú Me quieres a mí Aquí estoy, aquí me tienes Aquí estoy chiquita Parado en tu puerta Esperando que salgas Esperando una palabra tuya Una sonrisa tuya ¡Muévanse! 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 ¿Cómo dicen? Toma la sangre de mis venas Toma la sangre de mis venas Tu puerta queda Queda regada Sin saber que tú Me quieres a mí Tu puerta queda Queda regada Sin saber que tú Me quieres a mí ¡Rico! ¡Y ahora sí! Todo el mundo con las manos arriba Y las mujeres Y las mujeres Bailando, gozando, gozando, bailando Cervezas arriba Cervezas arriba Botellas arriba Botellas arriba ¡Rompe esos cuelos! ¡Oye, Néstor Mercina! Así nomás no se saca la vuelta Así nomás no se saca la vuelta Porque tu marido llega a saber Y la vergüenza es para mí Así nomás no se saca la vuelta Así nomás no se saca la vuelta Porque tu marido llega a saber Ojo su verde te va a dejar Cuidadito nomás chiquita Disimula, disimula Que nadie se entere Que estamos tú y yo Después de dar una paliza ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más, más! ¿Dónde está nuestro amigo Que digo, viejito? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡En la tierra soy la rica! ¡Yo la vi nada a los! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Es el pasito! ¡Es el pasito! ¡Es el pasito! ¡Es el pasito! ¡Y este es el sabor Del grupo más completo ¡Los Super Chéveres Del Perú!